Bueno, primeros kilómetros de este 2022 Ya estamos más tranquilos Ya lloramos todo lo que teníamos que llorar La nostalgia fuerte Porque fue muy intenso lo que se vivió en Chiloé Y con toda esta gente tan bonita Todas estas personas tan mágicas Nuestra familia en Chiloé Ya tenemos dos familias Una en Coyhaique y una aquí en Chiloé Y nos recibe Esta vuelta a la ruta con un peaje Uy, hace rato no pagamos peaje Uf, hace años podemos decir ¿Qué tal esta vuelta? Antes de la pandemia Bien, ya obviamente cambia muchísimo el panorama Y ahora sí uno se siente Bueno, transita por autopistas Grandes Extensas Entonces ya cambia el panorama Tenemos mucha expectativa De cómo va a ser lo que se viene ahorita Felices Vamos a llegar a Puerto Montt Vamos a ver cómo nos va Dónde podemos llegar Y nada Seguir Como acoplándonos de nuevo A esta vida viajera Y llegamos al kilómetro 4-0 Me lo imaginaba diferente Está todo rayado No cuidan las cosas Yo no sé ¿Qué le pasa a la gente? Una ciudad grande Muy diferente a Castro Muy diferente a Coyhaique La emoción por volver a la ruta Era incontrolable Y entre fotos, contemplación Y recuerdos de la despedida de Chiloé Se nos fue volando el día Y que la noche llegue En una ciudad grande Con la moto cargada A más no poder No es la mejor idea Afortunadamente Dios está siempre con nosotros Y envió dos ángeles En nuestro rescate Llegó la noche a Puerto Montt No logramos ubicar Dónde quedarnos Y nada Afortunadamente Una vez más La magia del camino Se hace presente Estábamos aquí estacionados En una copé Y un señor nos invitó A que podíamos armar la carpa En su patio Vamos a ver Por algo pasan las cosas Mi Dios no nos abandona Y nos sigue colocando ángeles En el camino Hola ¿Cómo estás Camilo? ¿Cómo habla? ¿Tú me voy a estacionar al tiro? Sí Métete adentro Porque esto queda cerrado Ya Disculpa Disculpa Una historia más de no creer Estábamos ahí En la copé Mirando qué íbamos a hacer Dónde íbamos a pasar la noche Y llegaron dos personas Se interesaron en la moto En la aventura Empezamos a hablar Y nos ofrecieron muy amablemente Y nos ofrecieron muy amablemente Su casa Para pasar la noche Y bueno Aquí estamos con ellos Entonces muy agradecidos Por abrirnos las puertas De su hogar Y no Otra vez maravillados Por la magia del camino Y la gente que nos envía ¿Cómo son sus nombres? Luis Felipe Y Claudia Andrea Muchas gracias por recibirnos en su casa Ningún problema Cuando guste Bienvenidos Y ya tienen un nuevo hogar Muchas gracias Muchas gracias Dios me los bendiga Alguien nos vamos a ir a ver nosotros para Colombia Así va Bienvenidos Bueno Dios me los bendiga Gracias de todo corazón 22 meses después Estábamos en Puerto Montt Una de las grandes ciudades del sur de Chile Recorrimos sus calles y atractivos turísticos Y poco a poco retomamos esa conexión con la ruta Aunque con miedos e inseguridades De continuar esta vida nómada Pero el viaje en sí mismo Se encargaría de mostrarnos el camino correcto Y bueno Nos despedimos aquí Nuestra gran amiga Muchas gracias de verdad Por tu ayuda Por tu cariño Por este rato tan bonito Bien chévere Bien chévere Que me Dios te bendiga De verdad Que el hotel igual Así que cuídense Cuídense harto Y que lleguen bien a su próximo destino ¿Qué te motiva a ayudar así a los viajeros? El andar aquí en moto Bueno, es un certificio Y en estos tiempos de pandemia Uno tiene que vender la mano Así que nosotros somos bien amables Somos bien familiares Y nos gusta aprender a la gente Tan simpáticos como ustedes también Espero que los próximos Que si llegamos a encontrar así como ustedes Sean iguales De cariñosos Y de acogedores también Muchas gracias Muchas gracias Que la vida nos vuelva a encontrar En Colombia Sí, en Colombia Sí, en Colombia Gracias De Venezuela Colombia Gracias 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 Aquí llegamos a Puerto Varas Recibimos aquí una invitación De nuestro amigo Horacio Horacio de Cali Del Valle Aquí otro parcero Otro colombiano Berraco Que sobrevivió aquí Al sur de Chile Y es un ejemplo Para muchos colombianos ¿Qué tal tu experiencia en el sur? Maravillosa Feliz No me voy de acá nunca O sea, ojalá Seen las cosas Y no me voy Cinco años viviendo acá Sí Sí, me alegria Porque ustedes Están en el objetivo De hacerlo Y es cosas Que yo creo Que muchísima gente Quiere hacerlo Pero no lo logra Por miedo Por temor Porque no le caen la plata Porque no saben Cómo hacerlo Por un montón de cosas Por la familia Y ustedes lo hacen En Colombia Es bonito ¿Entienden? Y es inspirador Gracias Vale, muchísimas gracias A ustedes chiquillos Y aquí está Para que vengan Mini Mercado La Colombiana En Puerto Varas Muchas gracias Por el apoyo Para gasolina Dios te bendiga ¿Cómo es tu nombre? Somos Rodolfo Y Luz María Somos del viaje De La Golondrina También viajeros Quedaron atrapados Por la pandemia En Ecuador Qué historia, ¿no? Sí ¿Cómo fue ese regreso A Chile? Esos primeros días De pandemia Los primeros días De pandemia Fueron críticos Pero ya después Nos relajamos Estuvimos tres meses Gracias a un amigo Ecuatoriano Que nos brindó Su apoyo Y ahora Bueno Como decimos nosotros Se alinearon Los planetas Y pudimos Avanzar Muchas gracias Por el apoyo No, gracias a usted Por conversar Muchas gracias Aquí vamos explorando un poco de Puerto Varas De verdad De verdad que hasta el momento Nos ha dejado muy sorprendidos Nos ha gustado mucho Qué lindo De verdad que muy bonito Lindo, lindo Vamos a seguir recorriendo Conociendo un poquito aquí Ver esa arquitectura tan bonita Tan típica de esta zona Y continuar, continuar Viaje que no queremos parar Queremos continuar Su innegable influencia europea Se debe a que Puerto Varas Fue fundada por colonos alemanes Inmigrantes Que se asentaron a orillas Del lago Yanquihue Entre el año 1852 Y 1853 Es un lugar altamente turístico Por el entorno natural Que lo rodea En especial por esa mezcla maravillosa Que solamente logran El lago Yanquihue Con el volcán Osorno Increíble todo lo que tiene El sur de Chile Creíamos que ya habíamos conocido Lo más espectacular En la carretera australia En Chiloé Pero recorrer la región De los lagos Con todos esos lagos Tan hermosos Y eso que hasta ahora Vamos uno Que es el lago Yanquihue Nos tiene Pero sorprendidos Maravillados No sé si al fondo Pueden ver El volcán Osorno Qué precioso está Vamos a Petrogué A los saltos ¿Falta mucho? ¿Es de Colombia? Sí Dos años de viaje Qué lindo es sentir Toda esta energía positiva No solo de las personas Sino de la misma naturaleza Que se encarga De abrazarnos Y reconfortarnos Qué lindo que es viajar Seguimos pidiendo Que la pandemia Por fin dé tregua Y que nos permita Seguir adelante Sin problema Y disfrutando La alegría De estar vivos El viaje nos ha enseñado Que no debe basarse En lograr fotos perfectas O tachar lugares De una lista Ni sentirnos mal Por no conocer Lo que otros tuvieron La oportunidad de ver Lo realmente importante Es ir construyendo Tu propia historia En torno al movimiento Y al cambio Bajo las condiciones Que te sean dadas ¡Guau! ¡Qué lindo! ¡Gracias! 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 Y desde este lugar mágico Los saltos del río Petrohuac Los dejamos con estos 15 segundos Que escuchen la magia de este lugar Y se transporten Y nos acompañen aquí Que lugar tan bonito Muy muy bonito De verdad que estamos muy contentos De que este viaje Este retomando así Así nos gusta más Más solitario Miren aquí no hay nadie Como vieron en las imágenes Estaba solo Y eso que es aquí no más Aún estaremos A unos 500 metros de la entrada Y ya vieron la fila De vehículos Que están ahí estacionados Hay una cola larga Para poder ingresar Aparte Ahí para poder ingresar Hay que hacerlo Con anticipación Una reserva Entonces Y eso que hoy es día lunes Entonces ya se imaginarán Lo popular y turístico Que es este sector Pero igual aquí lo que vimos Es muy bonito Chao Que estén bien Muchas gracias De nada Que lleguen bien Gracias Muchas gracias Bien La buena energía Paramos aquí A almorzar Porque Ha sido tanta la emoción Que se nos ha olvidado almorzar Ya dos días Antes nos hemos almorzado No le da a uno hambre Si uno quiere avanzar A hacer cosas Y se le pasa a uno increíblemente Aquí una sopita Unas salsitas Sonitas que ya tenemos preparadas Y nada Seguir disfrutando El chef Que raro Me siento Muy afortunado Estar viviendo esto Puede que no sea el gran lujo Pero igual Hola ¿Cómo estás señor? Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien? Para la vecina Muchas gracias ¿Cómo estás? Bien ¿Cómo estás? ¿Almorzar? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Yo súper bien Qué bueno Y ahora vienen subiendo ya Exacto Entonces antes de la pandemia Quisimos hacer la carretera austral Y entramos por Chile chico Ya Y ahí entramos a Chile Y quedamos atrapados Y ahí llevamos dos años Ya casi Aquí en Chile En el sur Viviendo en el sur Y Chiloé Chiloé Sí Ah, pasaron a Chiloé Sí Ajá Y hasta apenas el día de ayer Ya empezamos Salimos de Chiloé Y vamos hacia el sur Es muy bonito aquí para arriba Sí Sí Muchas gracias Para poder tener ese espíritu aventurero Y poder hacerlo Muchas gracias Y que le falle su reto Mira Así nos puedes buscar en redes Ah, lo voy a poner en mi camioneta Venir aquí Pleno almuerzo Sorprenderse Decir que tiene envidia de la buena Pudiendo estar aquí en el piso comiendo Y le gusta De verdad que es bonito que Que la gente se contagie Se contagie de un sueño Se contagie de cosas tan simples como esto Comer al lado de la carretera Un paisaje hermoso Definitivamente uno no necesita grandes cosas para ser feliz Y ahora llegamos a el lago de Todos los Santos Muy lindo El color de su agua es precioso Y este es el nacimiento del río Petrohue Del que acabamos de ver Los saltos de Petrohue Y al otro lado Está la cordillera Y hacia allá está Argentina Muy precioso este lago Grandísimo Con una playa linda Un plan muy recomendado aquí en el sur de Chile Enamorados Enamorados más de esta región Así finalizamos esta recargada vuelta al viaje Rodeados de agua Con la poderosa compañía de volcanes Y cuando creíamos que nada más podría sorprendernos La vida nos regaló una charla con un viajero Que nos deja un mensaje muy motivador Aquí nos encontramos un viajero Exacto del lado Aquí nos encontramos 10 años recorriendo Sudamérica Sí Para el viajar no hay edad, ¿cierto? Chile primero El frío y el otro Qué bien Para poder comparar Ya Ahora conozco el nombre de Chile Después salí Me impresionó más En Perú Las montañas de 7 colores Ah, sí Bellísimo No hay otro Y después el Salto del Ángel En Venezuela ¿También? No No 964 metros Claro 10 años de viaje De viaje Es que no te encontraba A veces hay tarejas que andan Mochileando y no tienen tonto dormir Así que Almo una carta arriba A dos personas y ponen arriba Es el pen pauso Qué bueno Para viajar no hay edad, ¿cierto? No Yo tengo 79 años Jubilé y le dije a mi señora La vida es mierda Me acompaña Dos años Un compañero Y sabe menos a los nietos Después me dijo Sigue todo Sigue todo Bien ¿Tú vas a aguantar ya 10 años? Sí Jajaja Tú eres joven En viejo es difícil Sí, ya cambia la cosa Toda la gente me pregunta ¿Por qué hace esto? ¿A su edad? Tengo vehículos que me acompañan en todas partes Tengo cama, cocina ¿Qué más? Todo ¿Qué tenés aquí? Sí Y ando 80, 90 nomás ¿Para qué más? Sí ¿Qué más? Pasa Toba 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 Gracias por ver el video